El sentimiento y el sabor, tu grupo Los Ángeles, son ideos Empezamos con las exclusivas, con ese Juan Martínez, publicidades del chino En el Bronx New York, y toda la banda vocalera Nos vamos a la Chalfa Guerrero, con publicidades Peter Gómez Y es aquí González, en Toto del Sabor No será el día que tendrá el amor, yo le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga perdir, que se entregue todo y no me haga sufrir El amor mía, conmigo jugó, pegando una herida en mi corazón Yo que le he dicho, nunca lo valoró, tuvo la puerta y luego me dejó Yo me quería, siempre lo dudé, y a pesar de todo, nunca te fui bien De poquito a poco yo me levanté, y esperé ese amor que siempre soñé Para Ernesto Martínez, publicidad es neto, hasta Chalfa Guerrero Ay amor, dale, José Carpio, ese diseño es Luke Allá en Santa Rosa, de Lima, el oro No será el día que tendrá el amor, yo le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga feliz, que se entregue todo y no me haga sufrir El amor mía, conmigo jugó, pegando una herida en mi corazón Yo que le he dicho, nunca lo valoró, tuvo la puerta y luego me dejó No me quería, siempre lo dudé, y a pesar de todo, nunca te fui bien De poquito a poco yo me levanté, y esperé ese amor que siempre soñé No será el día que tendrá el amor, solo le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga feliz, que se entregue todo y no me haga sufrir Y esto es pa' que la gocen, todos los pocaleros y pocaleras En Atlixco, Puebla, USA, con el sonido Pocali Noebura 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 Gracias por ver el video